Más hermosa que nunca, hoy con nosotros, Paloma Ferreira y Diego Achá. ¿Cómo estás, chicos? Permiso, vamos a ver. Los reyes de la cama. Sí. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Paloma? Súper bien, por suerte. Bueno, contame, Paloma. Y Diego, bienvenido también. ¿Hace cuánto bolitas por Hawaii, Diego? Hace dos meses ya, creo. Hace dos meses. Muy bien. Y con todo, le gusta ir bailando. ¿Cuántos ensayos hubo, Paloma? Porque estamos muy mal de la rodilla. Sí, estaba muy mal, o sea, sigo muy mal de la rodilla realmente. Apenas pudo usar tacos y todo. Y con Diego ensayamos no mucho, o sea, no muchos días, pero sí lo suficiente como para que nos salga una coro así. La verdad que ensayamos de mañana, tarde y noche, de verdad, pero de verdad. Estuvimos noches y noches ensayando, mañanas y mañanas ensayando. Así, tuvimos tres o cuatro días nomás de ensayo, pero fueron ensayos a full, donde le pusimos todo, dimos todo, aportamos todo. Y te sentiste mucho más cómoda, me imagino, ¿verdad? Porque, si bien Diego Acharnó es un bailarín profesional, así de escuela, ya se sabe toda la técnica de cómo debe ser un buen partener. No, se ganó el título realmente hace tiempo y no hace falta tener un título porque se nota el trabajo y la experiencia. Estuvo en otro país y todos representándonos, así que yo creo que eso de título o no título no cuenta tanto porque, como yo dije, yo no soy bailarina tampoco. No tengo una pierna, pero bailo con el corazón, ¿entendés? Pero justamente lo que te faltaba, Paloma, era alguien que sepa las técnicas para no golpearte, cómo hacer para atajarte bien, sostenerte. Y eso es algo que, Diego, vos lo manejás, pero de taquito. Para mí, mi academia fue el bailar conmigo, porque ahí aprendí de cero y también a cuidar a la gente, porque siempre me tocó personas que no bailaban y yo era el sostén. Tenía que aprender a no lastimarle o cuando estaba lesionado, ver la forma o buscar pasos que no lastima a mi pareja. Eso es cierto también, Paloma, que cuando hubo renuncia, vos agarrás y decís, bueno, yo necesito una persona profesional justamente para que te cuiden la rodilla o bien yo me retiro. No, 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 yo no dije eso en ningún momento, para nada. Yo no pedí, como yo dije ayer, como di una nota, yo no pedí en ningún momento en la cabeza de nadie, ni no tengo tampoco la potestad para hacerlo, ni para decir, yo quiero que entre me en gana, yo quiero que salga a sultarlo. Yo no soy nadie, yo soy un peón más en todo este juego. O sea, Hugo ya quería renunciar, yo escuché que él ya quería renunciar, te explico, te explico para que entiendas. Yo esa misma noche le mandé un mensaje a Darío diciéndole de que yo quería renunciar, de que yo renunciaba al baile, le agradecí muchísimo por todo, pero que mi salud estaba en riesgo, realmente, porque realmente la pasé bastante mal. Entonces me dijo, vamos a tener una reunión mañana, entonces yo me reuní con él y cuando nos reunimos me dijo, mira, yo tengo algo que contarte. Pasó esto, esto y esto, que es la renuncia de Hugo, que había sido Hugo, ya renunció, le dijo a Cachete, le dijo a Darío. Entonces me dijo, bueno, nosotros te vamos a poner esto y te ofrecemos esto, pero por favor no salgas, porque contigo empezamos y con Max, mi compañero también, ¿verdad? Entonces me dijo, por favor no queremos que salga tu figura, es la que nosotros queremos y me ofrecieron esto, esto y esto y de aquí, la persona que me tocó era Diego. Yo quiero preguntarte algo, quiero saber, porque hablando de Hugo nomás también, y se trabajan juntos, todos los días están en contacto, ¿por qué Hugo decide renunciar? Esa es la parte donde no me quedó bien. Y en realidad fue un combo, ¿verdad? Del día uno había un problema con la producción, digamos, del Conejo y Hugo y el Bailando, no con el Bailando, sino con el tema de los horarios, ¿verdad? Porque yo necesitaba también como productora, que solamente Pichi iba a tener el mismo problema, no puede estar de 8 a 6 de la tarde ensayando, porque Pichi tiene que cumplir con Tercer Tiempo, con Hotel La Estrella, con demás cosas, y no le quiero tirar frente a nadie, pero no tenían un horario fijo, ¿entendés? No era así, ok, ensayamos a esta hora. Claro, lo que pasa es que cada uno tiene que acomodarse a sus horarios, ¿entendés? De repente uno podía de mañana, yo no puedo de noche, le llevan los peques a la guardia, de tarde digo, después los tengo que retirar, o sea, tenemos horarios bastante diferentes. La profe estaba con el tema de su academia también, y teníamos que tener horarios un poco raros, y teníamos que encontrar el agujero para ensayar, ¿entendés? Entonces yo agarro y bueno, me siento con Hugo, inclusive le llamo a Noel, y digo, Noel, ¿qué podemos hacer? Porque mira... No es la coach. Sí, ¿y qué podemos hacer? Y en eso surge también lo de la rodilla de Paloma, y mismo Hugo me dice, mira, ya que estamos con A y B y C problemas, yo prefiero dar un paso al costado, porque de hecho Paloma también necesita a un profesional al lado. Y bueno, y... Y eso es profesional, de parte de Hugo, hacer... Pasa que la figura... Huir a tiempo no es cobardía. Pasa que la figura, como dice Paloma, era ella, ¿verdad? No puede tampoco salir Paloma y que se quede... Obvio. Vamos a ver, por favor, el baile de Paloma, impresionante, hubo un truco en el cual ella salta y la agarra de las piernas, Diego, que dije, no, acá se parte la rodilla. A ver... A ver... Nunca pensé que doliera el amor... Con la fuerza que le pusieron, el tempo perfecto. Chicos, nada más que decir. ¡Bien! Algunos errores de la punta, esas cosas no importan, pero realmente hicieron muy bien la coreografía, pero voy a esperar más de ello. ¡Fantástico, fantástico! 10 en todos los sentidos, desde cómo han bailado, el ritmo que eligieron, la coreografía magnífica y realmente para mí merecen 10, pero de aquí al final. Mi nota para esto es eso. Y me parece que de todo lo que se ha visto ha sido súper, súper lo mejor. Le aplastaste a todos con este baile, eso no me ha dicho que vencí. ¿Cómo me digo, le aplastaste amistad? No, sí, la verdad que, como dije en todas las entrevistas que me dijeron, bailé con el alma, con el corazón, con todo lo que no tengo. Y se notó, se notó. Te juro que tuve así piel de gallina, pinito, marro desde arriba, de a pambrera luego. Cuando le vi al público unitario, a todos, a todos, reproducción, a todos, poniendo 10, 10, 10. Creo que, y se notó. Valió la pena. Valió la pena. Qué capa Noelia para hacer una coreografía así. También Dieguito, por supuesto, que es un excelente para tener. Un excelente compañero, o un famoso más, diría yo, porque tiene de acá algunas experiencias. Así que, creo que me tocó el mejor de todos. El mejor de todos. Y el más churro. Sí, el más, ¿eh? Diego le barrió a Hugo Barrio, ¿eh? No, 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 no es así, pero bueno. A mí me llamaron la producción y yo tuve que aceptar, porque la verdad amo bailar acá. Y la presentación de hoy creo que fue el resultado de las ganas que quiero estar acá. Y queremos seguir, queremos ganar el bailando. Pues, eh, estaba largo el pío, entonces. Qué espectacular. Sí, impresionante la presentación. Yo quería ver mi baile, yo. Paloma, tu abertura. Vos así, tipo, alguna vez pasaste por una academia de danza, tu pie, todo. No, no, no. A ella también, su mamá, apenas nació, empezó a hacerle los ejercicios de humedad. No, yo creo que tiene que ver mucho el deporte que yo hago. Eso es fundamental. Vos sabés que tanto fuiste, fue Paloma esta coreografía, porque Paloma tiene esa imagen de salvaje. Ahí está. Sí, transgresora. No es así, perdonen, pero no es así una onda de sexo salvaje. Sí, sin duda. ¿Verdad que te da esa onda? Sin duda. Bueno, a esta hora no le podemos preguntar muchas cosas, Paloma. Se respecto a eso. Sí, es así o no. Pero muy bueno. Si estábamos en el tercer tiempo, es lo mejor. Muy bueno su vestuario, malos tatuajes. Hacían todo, hacía un conjunto de todo. Para mí, a mí me encantó, realmente. Yo me sentí súper cómoda bailando contigo y se notó, realmente. Y, no sé, bailamos, no sé, con todo lo que teníamos por ahí. Y lo mejor fue el final que todos los productores, todos los compañeros que son competencia, que decís que, qué sé yo, que puedes pinchar porque le tocó un bailarín. La verdad es que todos se pararon a aplaudir y eso, así me dio tu opinión hasta la cabeza. Me esperá nomás, ahora aplaudí. Lo que pasa, Diego, que cuando terminó la coreo también yo me quedé duro y dije, ¿Por qué Baila Conmigo Paraguay estuvo y tiene tanto éxito? Porque esto es Baila Conmigo Paraguay, ¿verdad? Verla una figura que de repente como Paloma dice, yo no soy bailarina, pero la rompe. Y más allá de la polémica, presenta un buen baile, porque sigue siendo Baila Conmigo Paraguay, ¿verdad? Si bien se desvía un poco en polémicas, en tal cosa, en previa, esto también es lo que quiere ver la gente. ¿Y qué pasa entonces con las parejas que no tienen la posibilidad de tener un bailarín o una bailarina así como Diego y Paloma? Yo creo que esa va a ser la nueva polémica a partir de ahora, porque dejan la vara mucho más alta al presentar un baile así. Pero eso pasa porque hay dos famosos acá bailando, así que es difícil encontrar una pareja para todos. Y ahí está. Y si vuelven a poner bailarines para todas las parejas, volvemos al bailando anterior. Aparte, es una ventaja terrible, porque está Paloma contigo, Char, y está Amalao con Pichis, a dos bailarines. Se sumaron ahora al bailando, entonces es muy complicado. Pichis anoche la rompió. La cama. La cama rompió. Rompió, pero la cama. Pero espera, poneme con Diego Char y yo también la rompo. ¿Cero? ¿Cero? Ese va a ser el tema ahora. Ahí está. ¡Gracias! ¡Eso ya! ¡Suscríbete! 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 Gracias.